bueno no le es ajeno inmerso también es muy bueno en contra del morfín y bastante decente en contra de la araña ok si me gusta muchísimo más el draft del equipo de viscos creo que tienen mejores herramientas en la partida un poquito más dependientes no de niveles todos sus seres son muy muy hambrientos de niveles va a agarrar un power spike real en el equipo de viscos vas a necesitar el global silence va a dar shaker no es tan dependiente del eco están más dependiente entre comillas de la daga es uno de mucha utilidad lo del mar también con niveles el troble que sonar un poquito más orientado al farm el inverso que también con niveles por ahí que alayas si bien no tienen las mejores microsinergias vamos a ver si su grave lo suficientemente veloz como para poder ganar en la fase de líneas me banearon el imperio este vez por hablarle de chilin quien es chilin amigo no no se regresen no me banea está bien está bien cuál cuál será la criteria entonces para banear no sé dar mago y medio presionado tiene corco lo que el fútbol cuidado es con fila aparece en la liga de medio para frenar el avance de alayan salvándole la vida aquí a mago pero sin muchos consumibles va a tener que mantener un poco su distancia el demon marauder mientras tanto en la parte inferior va a encargarse de la araña fumigala dale que tú puedes héctor un golpe juega vital en sombra y el first blood le pertenece al terror blend 1 a 0 para viscos sí que ya está súper cómodo en todo no le juega en rango de la torre tres puntos en el reactivar amor si bien el daño de burs no es tan grande sigue siendo suficiente para poder castigar un de tan poco hp como lo es el móvil no para lencer termina cayendo en la parte inferior siendo este al igual que rubik así que logramos un intercambio de 1 a por 1 vital y letra de aquí a héctor el cual no recibe mucho castigo tiene demasiada armadura el terror y como para que lo pueda matar a punta de rey x12 de armadura ante los cinco miserables que tiene la araña no nsb te banean por escribir imperius confirme en p para para intentarlo en vivo para hacer para ponerlo a prueba pongámoslo a prueba lo vea que siguiendo castigo de secret in berchen la garra gardik rápidamente con el poison no con el venomous gate pero sé que está destrozando esta línea el airshaker de scottfield que ya al menos tiene nivel 2 se refugia en sombra intenta acumular un poquito de oro y sin consumibles juega scottfield sale con botas pelas y ya está de ahí no ha comprado nada terrible también abandonado la línea en la parte inferior ante ya las primeras rotaciones agresivas del equipo de alaes no pango se une a la bruise mother e intentarán tomar esta torre lo más rápido posible a ver si logra hacer espejo aquí el equipo pero no vamos a contar mal parado a carly quien termina cayendo a manos del chacrán benomancer en terrible posición y scottfield muy paciente escudre estuvo parado aquí en sombra un minuto poco más aproximadamente sólo para esperar algún derecho a las posiciones estamos alumnos recibe el chacrán en la parte superior se cree no lo va a poder matar pero lo mantiene muy 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 en check y no dejándole farmear cómodo y sura correcta de lleno y ahora sí frío lumiera muerto y esto hace que la diferencia entre el terrible y el morfling se haga un poco más amplio y siguen espalmeándote telekinesis en medio chacrán conecta rápido rolling thunder buenas futuras copia la distancia termina siendo el fuego a bisec red para poder asombrar el quien escribe rolling thunder se mantiene evitar y llega la línea de medio colocan los espones para el ex y por fin se termina cayendo pero concede sangre sé que presiona que agarri el team version para escapar de las garras del enemigo ralentizado por el bueno musguelli intenta recolocarse pero siempre la partida un poquito más cómoda entonces si ocio tiene una reacción tuya es les estás les estás dando eso que están buscando no eso reaccionar vamos a ver así que jugando detrás de la torre en la línea de medio rápidamente más levanta la arena pero no agarró a nadie bueno agarra el ricky probablemente global salen es para asegurar el france salen que salió 10 días después también en la arena ya la falló y sale el global salen toda desviando mientras el ecos la termina conectando encima del morfín se volaron se termina volando al morri le termina costando la vida pero sorpresa de la nada sale scotfield aunque el intercambio queda más a favor del equipo de alliance el siguiente la lista por ese y sé que le coloca el chaclan ralentiza vital y hueso muy duro de roer colocamos los esponés para links y ahora lo forzado a colocar el rolling thunder sé que lo va a intentar evadir colocando un team el chen hacia terreno bajo se intenta ocultar en sombra pero no hay nadie para apoyarlo ruby se roba el chaclan y tío licor de edad de su propia medicina sé que parcha el juego el equipo de alliance y muy hiela su draft el equipo de la gente juega el 4 a 1 bien no smoke de 4 dejamos al mar informando dentro de la jungla en el triángulo y hacen una incursión hacia territorio hostil y scotfield ha hecho invertido se ha ahorrado todo lo que ha podido estos 13 minutos y ha ruchado la daga botas daga no tiene nada más veamos la lanza a la arena arc en cruz llega a poison nova ven o busque el gas review de armago va a tener aprendido de la vida mientras tanto secret en busca de remate encima de pango glace o wisdom stinger para intentar matarlo banal o termina colocando el rolling thunder y el killing spree le pertenece a vitalis se quedan es el siguiente colocamos los esponés pirate links no tienen tanto daño para encargarse de el timbersome no sé si pueda castigar la sobreextensión también sé que de nadie ha muerto en el equipo de alliance al el chakra agarra gardik otra vez venomous gale conecta ralentiza su es poco lo comienzan a ablandar timber chain where winded donde está el apoyo bien el waveform morfling para volarse a secret y comienza a sufrir el equipo de viscose del mal que les aquejó en la primera partida que es hacer peleas muy frontales cuando las probabilidades de que las ganas no son tan elevadas a ecos la mal bueno nada rubik muere y la torre en la línea de medio termina cayendo así que podemos decir que por ahora la partida esta pareja y en tira y afloja serran se enfría un poquito la partida pero siempre un poco más a favor de alliance no porque estos dos últimos rebotes les han permitido acampar en la jungla del equipo rival ante de la raya viscose saben que hay que le está farmeando pero no le están permitiendo el snowball que pensaban que iban a tener con lo tan buena línea que saco secret defendemos la torre en la línea de medio ruby responder telequinesis se roba el chacrán presiona vital y metemos el rolling thunder analógica con la daga el global salen sale pero eso por eso por la pelea si la arena levantada a la lanza también termina conectando pero no hay fula donde está el daño que no lo veo llegar aguante el tiro en la bruise mother termina el global salen y se perfila el morfín también con ganas de pelear cae la torre de viscose en la línea de medio alianz no logra matar a nadie pero mantienen su ofensiva reform chacrán conecta o no no está siendo el día de magos es poco la trapa silencer el siguiente héctor quiere pelear hace uso de la metamorfosis pero le están caiteando saben que tiene el thunder y lo intenta matar a distancia el poisson no va no conecta sé que viene chacrán garding en peligro regresa la habilidad soy poco el timber chen lo pone en jaque y sé que también muere tres por nada o héctor se retira y no le están saliendo las peleas aquí a viscose mis amigos nuevamente alianz poniéndose de a pocos a la cabeza un poquito más disperso también viscose pero tienen que ser conscientes de que lo siguiente va a ser por el rossán rolling tonner en la parte superior se azota héctor cuidado pero man se le avanza la prueba conecta nos limpiamos el debo utilizando la manta pero en rango de la torre global salen centra habilitando el foro de veroman ser forzando la sobre extensión sé que llega timber chencha carl will win de hoy son abacardi va a terminar cayendo a manos de héctor muy probablemente la baja es mínima se pierde el venomancer acaba de sacar un par de recursos muy importantes a viscose el global silence y la metamorfosis es decir alianz podría intentar meterse al rossano una vez el venomancer regresa a la vida lo va a intentar hacer de nuevo alianz ya morfling regresa smog hacia terreno y a héctor le meten un swashbuck y se muere no un swashbuck y lo van a matar lo van a matar ruby el facebook a la bkb pero no en el tiempo para el son de pudo haberse ido confiado de que iba a poder sonderearse a alguien un poco de split push de viscose en la parte inferior alianza se lo propio también al otro lado del mapa lo de viscose innecesario de alianzas con ganas de ya intentar ver si pueden forzar otra pelea no y la utilidad es que se ha visto bastante reducida a pesar de que la indemnización no es mala los tiempos son buenos tiene bkb también ahí por ahí el padre el mar sacram agarrar ruby cuidado global silence héctor en bkb quema la meta y quiere pelear el rollington no se mantiene levantado la red de costa de la mano de esto el partido al equipo de la gana también encargado se rápidamente del morfe usted tiene la ventaja de roshan ruby da la vuelta se vuela el primero dar mago en bkb intenta escapar levanta el bulwark analó presiones cofil en aprietos va a perder la vida doble kill para tío licor la brut mother se compra muy buen ecos landes cofil como siempre no es suficiente por el área donde estaban peleando dentro del rango de una tier 2 el buyback de la brut mother le permite resetear la pelea rapidísimo y tenía el roshan si hubiera muerto la si no tuviera mejor dicho el roshan el morfling creo que otro vídeo ha sido listo que está solo garden y ni siquiera se va a animar a meterle un poco la mano abre el mapa el equipo de viscose con héctor bastante arriesgado este split que mete muy cerca de la tier 2 el resto del año se mueve en la línea de medio levantamos la arena a dar mago agarra al ricky mientras tanto stinger espera paciente a distancia otro pequeño recurso menos para viscose nada mucho todavía para el siguiente rosan pango tantea rolling thunder lo uso no lo usos y cuidado pero model levante les tengo el salen ser va a morir sin poder colocar el global salen lo vuelan cuatro en contra de cinco levantamos la arena solamente para intentar escapar el ecos landes cofil es bueno el global sales de la mano de stinger comprándose habilita la posición para que el terrible se encarga del morfling el intercambio favorece al equipo de viscose rubik se roba la arena pero no es suficiente o no sé si la anterior era del rubik vamos con el doble kill encima de seca y se recupera el equipo de viscose guardi queda rezagado la empalada frente y el chakra se encarga de rebanarlo y es un triple equipar a secret y un bush bastante peligroso que meter a viscose en la línea de medio porque se roba la lanza forzamos la pelea porque encontramos al silencer con lo que el global antes de morir te sale el global salen lo cual le permite el eco club ya que más ropa atrás es que termina sellando la vida del rubik y exponiendo en hackeado se reforzamos la bkb levantar la lema colocamos la lanza el aftershock y el todo le permiten al amor mantener el control dentro de la arena y son tres las bajas a favor del equipo de alliance y me había olvidado de esto no lo pasamos por alto esto que en algún hace muchos parches era como de los combos más fuertes en el dota el morfling el shaker no más por el centro bueno que no es lo mismo pero se roba se roba lo del shaker mete presión usa el aftershock el enchat totem perdón se bufea de daño el morfling y comienza a volarse a todo mundo a cachetadas ahora también dentro de la arena los condenó muy bien con el aftershock lumiere sale rápidamente con el salto y el segundo rosa de la partida le ha de pertenecer al equipo de la anza scotfield encuentra una muy buena apertura pero el resto del equipo estaba muy lejos para hacer el follow-up y también es que el morfling respondió muy rápido anticipó scotfield y prendió la beca antes de que lo puedan buscar así que el scotfield solamente lo encontró al rubik pero scotfield encontró la posición de tres héroes para el eco slam y se revela entre las ilusiones del terror y lanzamos otra análoga avanza cuidado invisible tv o no le empaló como lo supo no tenía volando no le costan de scotfield rápidamente habilita la baja de encima del rubik y el licor termina cayendo pero esta fiesta no ha terminado rolling tonder héctor en bkb encima del morfling este le mete mano a mano sale el global challenge pero no le van a permitir escapar a héctor intenta colocar el sound de la fisura lo termina bloqueando y no hay manera sin bkb el perma stone es demasiado elevado lumiere se queda mano a mano en contra de dar a mawin no le va a tener aguantando entre scotfield coloca la fisura el way forma la defensiva cuatro son las bajas en el equipo de alliance a sola costa la vida de héctor por el más peligroso está a punto de escaparse que no lo va a permitir se transforma lo empalan el doble chacra le termina arrancando la ventaja de rosa mucho énfasis en matar a héctor le resta muchos recursos al equipo de la en si el resto lo termina volando y hablábamos de que se cree no estaba teniendo y aquí responde como algún otro lado no todo el buyback de la araña gana esta pelea el equipo de viscose aunque no la van a poder transformar en algo más y escofín ni respires hoy el amuleto y copil daga tp y por sigue haciendo explica esta vez al otro lado del mapa en la parte inferior utiliza su silverex se retira y la ilusión del tv comienza a presionar la torre en esta parte del mapa y hasta posiblemente con esta oleada de cribs la torre termine cayendo me tienes más del equipo de darán quieren sorprender e intentar agarrar fríos a viscose pero al no defender esto viscose huele que los están buscando venomous gale poison nova agarramos en peligro dar mago prende la bkb tiene para refrescar puede levantar otra arena en el baile a héctor espera paciente encuentra a su víctima rubik en peligro levantamos la arena robada del rubik cuidado el doble chacra conecta sale el globo en salen forzamos la pelea donde está scotill espera paciente el morfín se transforma en el airshaker mientras tanto en el background rubik termina cayendo medio muerto en el equipo de viscose la arena no empala morfín se retira dar mago con la bkb por si acaso morfín intenta matarlo de un adaptive strike o algo por el estilo y la escaramuza la termina ganando el equipo de viscose no solamente eso sino que una sola copia del terrible y uno lea de cribs casi han tumbado el c de barracas en la parte inferior poniendo en jaque el late game del equipo de alliance viscose se recupera y presionamos en la línea de medio tres en contra de cinco los números no favorecen el eco slam está cargado y en la cámara scotfield espera paciente a ver el primer sano que se decide a revelar y en posición le sacamos una ilusión al morfín presionamos el sede en la línea de medio héctor lo va a tumbarse y creed a la vanguardia este que respira en el background también no hay global sean es pero no importa ya ha ganado la pelea el equipo de viscose y todo pinta que nos vamos una tercera partida el demon marauder destroza todo en medio y hacia la parte inferior 20 segundos 25 para el pango ya tenemos también encima de dar mago el side of vice y se le acomoda muchísimo la partida viscose hoy sol no va en medio rolling thunder secret de cabeza jalando la atención del enemigo está solito secret de a ver si logra escapar le colocamos la trampa de la araña el spinner spin mientras tanto héctor tiene posición colocar las múltiples ilusiones colocamos el doble chacán también bajo el efecto del global 7 no puede escapar se termina asegurando trabaja aunque también termina costando la vida en mejor posición del trole mantiene la pelea de una levantada la empalada es buena agarramos el side of vice lo mantiene en jaque refresca lo vuelve a empalar lo va a volver a crecer lo bien aguanta el tirón entra la fisura el aftershock no conecta otra arena de dar mago para levantar otros aero país ha venido que lo que ha atrapado ya se vio por cuatro otra empalada dark mago para asegurar que héctor se lleve un triple kill y posiblemente viscoselle la partida juego difícil para viscose están a punto de sellarlo pero alliance echando el resto en esta serie cuidado para los vais la telekinesis buena fisura la empalada es buena el global sal es mejor el eco slam para mantener el folla sé que le aguanta qué digo anda lo termina aguantando no sé cómo pero la tapa dentro de la arena intenta retirarse con el rolling thunder lo asegura mientras tanto vitaly recibe la arena hoy no fue el timing mejor dar mago quema su combina no es la arena del rubik pero deberías poderlo empalar no aunque sea la arena del rubik digo yo sigue la fiesta héctor encuentra y teólicor explota dejando la cosa nuevamente cuatro contra de cinco se compre rubik y esta es la última posiblemente del equipo de alias quieren forzar la pelea porque saben que si no lo hacen viscose va a acomodar por el siguiente rochán del encuentro forzamos la bkb encima de se quiere cuidado timber chain se reposiciona aquí se cree analogue sigue avanzando con extrema cautela recordemos se acaba de comprar amor se transforma en el team verso va encima de sé que lo va a tener volando se comprará podrá la ens tomar el test cuarto tercer rosa de la partida pero vais luego de la fisura gas review no el pango se compra para intentar seguir peleando dar mago aguanta a lumier le hace pare mientras tanto se posiciona para colocar tremenda lanza y mantener la raya aquí agar de gaberitando la posición para que el trono le puede encargarse sólo del morphing morphing se recoloca también intentando evadir al enemigo vamos encima del silencer por éste termina convocando el global silence mientras tanto la arena ha sido levantado una vez más y el king es free le pertenece al mago rubik y muerto chakram conecta vital en aprieto se refugia en terreno elevado con el spin web mientras tanto se nos muere el pango y con dos héroes menos el equipo de alias no sé si pueda defender lo que se viene mis amigos ni siquiera es necesario para viscos ir por este siguiente roshan la única víctima si el global silence pero ya quemó el refresh el doble global así que morphing mucho espectacular aquí que se ha sentido la ausencia del medio en el late game el pango no está generando ni la mitad de lo que está haciendo dar mago no está generando mucho mucho control en pelea vamos a ver las dos tier 4 terminan cayendo el trono queda expuesto y como lo dijimos durante el draft no los pequeños combos de team fight del ley en que tiene el equipo de viscos probablemente desea y en esta victoria vital y se acaba de comprar lo miren peligro termina que mando la beca b se transforma cuidado con lo que les tengo él sigue en pie de guerra quemé satán y el sonder le permite aguantar el tirón de armado levanta la arena el right y que es inevitable stop y para sellar el trato con el eco slam y el siguiente es la araña y con un tingua y se respire de la partida la segunda partida de la primera serie uno a uno por ahora